DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana, diciembre, acecha, acecha muy, muy fuerte. Y como ya comentábamos la semana pasada, esto nos lleva a que tengamos cada vez menos y menos y menos TVOs, según se acaba el año. Sí, acechador ciudad de vacaciones. Madre mía, es terrible. No es que no haya novedades, porque tenemos unas cuantas y alguna de ellas realmente llamativa, y sigue habiendo unos cuantos irresistibles, aunque algunos de ellos ya son directamente naturaleza navideña, igual que la semana pasada. Pero sí que es cierto que se nota la escasez, así que alguna semana de estas habrá que hacer ese especial tan bonito, lleno de solo TVOs buenos, de suelo a techo, de primer minuto hasta el último, y darle carpetazo con algo bonito al año. Pero esa semana no es esta semana. No, esta semana es la semana en la que esperamos que por fin un Entre cómics pueda, no sé, cabernos en una hora. ¿No crees que eso es posible, no? Hace mucho que no sucede. Hace mucho que no sucede, pero yo creo que hoy... Cuando el programa todavía tenía dos cifras. Yo creo que hoy todavía puede suceder, puede suceder. Vamos a empezar ya con el primer TVO, de todas formas, titulado Judas Número 1, o Judas Número 1, no sé, en realidad, en el original inglés, como dicen los ingleses, pero bueno, Judas Número 1, de Cuadras. De Jeff Lovnes y Jacob Rebelca para Boom. Un TVO donde, pues sí, efectivamente, es ese Judas el protagonista. Va de Judas Iscariote. Sí, tiene cierta pinta de que va de Judas Iscariote una vez que está ya bien muerto también. También, sí, es uno de esos TVOs de, bueno, pues vamos a contarte quién es Judas, por si no estás familiarizado con el asunto, pero desde su perspectiva. Lo cual, pues le añade ese extra a un arranquete. Veo que, en caso contrario, tal vez podría resultar algo más sobado o menos interesante. Toda la perspectiva que tiene él sobre todo lo sucedido es realmente muy interesante. Y lo que le sobreviene después ya un poco menos. Entra más en el terreno de, aunque sea el TVO que es, en el terreno de, es que no es de aventura porque no es el tono que tiene. Pero sí es una aventura sobrenatural, por llamarlo de alguna manera. Y tal vez el TVO pierde impacto porque lo que gana al principio es que es terriblemente personal. Y luego, pues como que se diluye. El conflicto es más externo que interno y el enfoque cambia, con lo cual es un tanto raro. Es una miniserie de cuatro números. Con lo cual, a saber, es un 25% de la historia. Pero bueno, es una aproximación que al principio es muy interesante y al final me ha perdido un poquito. A ver, probablemente lo que le pasa al TVO es que empieza en un entorno, en el entorno que todos conocemos, un poco de Jesucristo, Judas, los apóstoles, etcétera, etcétera. Y después se mueve allí donde ya, evidentemente, la historia, digamos, bíblica no alcanza. Que es bueno, ¿y el tío palma? ¿Y qué es lo que le pasa cuando palma? Pues, hombre, ahí hay un choque muy grande entre la reinterpretación o el cambio de punto de vista que puedes tener de unos hechos más o menos históricos. Yo ahí tampoco voy a meterme demasiado. Y lo que es después una pura invención, además tirando, pues eso, a lo sobrenatural y a las visiones desde un punto de vista muy particular de cómo serían determinadas cosas. Sí, porque ya no es solo que cambie el tipo de historia, sino que directamente cambia también el tono. No es que cambie la atmósfera mucho, sigue siendo un TVO muy oscuro y bastante jodido en general. El aspecto artístico del me encanta. Pero en el momento en el que sucede ese cambio, también cambia un poquito el tono. Estamos en una historia de pez fuera del agua, de cosas muy raras y el tono se torna muy fantasioso. Muy loco, muy qué está pasando, conflictos muy rápidos. Lo que era un TVO mayormente pausado y tranquilo, reflexivo como el solo. Luego de repente es acción y conflicto y escenas vibrantes. Y es un poco raro. No es que esté mal, pero me ha descolocado muchísimo. A ver, es un TVO que en realidad va sobre el conflicto que vive Judas. Un conflicto que es muy interno al principio del TVO y es muy externo, por decirlo de alguna forma, hacia la parte final del TVO. En realidad, a ver, todavía habrá que ver un poco cómo continúa la historia, etcétera, etcétera. Pero a mí me da la sensación de que es una historia con sus muchos matices. Tampoco tomamos la palabra en todo su significado, pero casi, casi de redención. Es decir, tiene un poco ese aire de decir, bueno, hombre, Judas... Bueno. A ver, también es evidente que, y el propio TVO lo expone, que juega un poco con ese rollo de libre albedrío, determinismo, etcétera, etcétera. Es un poco el asunto. Al fin y al cabo, como se suele decir, nadie es el villano de su propia historia y el personaje que cuenta esto es él. Con lo cual, pues, siempre va a haber cierto tono, por derrotista que sea uno, siempre no va a aportar el mismo tono de villanía, entre comillas, que podría tener el TVO visto desde otra perspectiva. O sea, ¿hacia dónde torne el giro...? A ver, que no es que esté anunciado el asunto de cómo termina este primer número, pero bueno, sí que se da algún toque que otro de atención por el camino. Pues no lo sé. La verdad, quiero decir, es un TVO realmente llamativo y curioso. Con lo cual, en ese aspecto, como quien diría, el voto de fe para un segundo número se lo tiene ganado en ese aspecto, porque me ha gustado... Sí, no me mires con esa cara por haber dicho lo de fe y no era... Vale, sí que era un poco un chiste, pero no iba con esa intención. El asunto está en que el arte es una puñetera maravilla para cómo está el TVO, para cómo está contado el TVO. Le pega muchísimo el trabajo en equipo, es brutal. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Sí que es cierto, lo he dicho antes y lo repito ahora, que con ese cambio final me he puesto un cara un poco de... Me has fallado. No estás tan bien como estabas hasta ahora, entre comillas. Pero bueno. A mí me ha llamado efectivamente también la atención el estilo artístico, no solamente ya por algunos, entre comillas, hallazgos visuales que tienen a la hora de representar determinadas cosas relacionadas con el protagonista de la historia, que, bueno, pues ya sabemos que también es un poco subvertir algunos otros, algunas otras claves visuales, quizá, ya existentes, pero no deja de estar bien llevado o bien traído y bien plasmado. Y después todo el arte en sí mismo me deja un poquito esa sensación de que las figuras, a veces, las personas, casi casi a veces parece que se recorten en la viñeta. Quiero decir, tampoco es que tenga un trazo muy grueso, pero por cómo están, digamos, dibujadas y por cuáles son los encuadres que están elegidos, como que tienden a sobresalir un poco. Y es un efecto muy bonito porque lo demás, los colores tienden a ser bastante homogéneos. Sí, muchas veces es precisamente el uso del color más cálido en un principio y más azul en otro tipo de escenario, el que permite que los personajes principales se recorten muchísimo más fácil. El protagonista va básicamente en blanco y negro, casi casi. Con lo cual, contra unos fondos normalmente cálidos, se recorta de maravilla y contra otros azules también. Destaca muchísimo el TVO, son casi dos mitades en ese aspecto. Cuando todo es arenisca, todo es naranja y hasta los personajes del fondo están coloreados sobre el mismo color de los edificios, es decir, y lo demás, los protagonistas diáfanos se recortan muchísimo más fácil. El uso de otros colores para Jesucristo vuelve a ser el mismo recurso que hace que destaque sobre las páginas, precisamente al final, donde suceden ciertas cosas de importancia que el propio arte delata que, de importancia en principio de cara a la trama, que casi el propio arte delata que no lo son tanto. Esta amenaza inmediata o este tipo de conflicto, esta cosa, pues igual no son para tanto si no destacan contra el fondo. Sí, hombre, aparte de que no deja de resultar, a mí al menos como lector, no deja de resultarme curiosa la última página en concreto del TVO en el que el esquema de colores del protagonista se ve reflejado en otro personaje también. Y es como, bueno, no sé si es que tienen alguna relación o no, es más que probable que sí, pero bueno, forma parte de ese tipo de cosas que igual cuando lo lees en una primera lectura no te resultan evidentes, no te pegan al ojo, pero en cuanto piensas un poquito y empiezas a darle vueltas al TVO en ciertos aspectos, dices tú, hombre, esto parece que está hecho con toda la intención. Lo importante es que entre por el ojo, que el TVO se entienda una vez más, lo hemos dicho ya mil veces, aunque a veces desglosemos su análisis como una unidad. Todo contribuye a contar la historia, entonces a partir de ahí, pues eso, el arte y el color de Rebelca es una maravilla. La verdad es que este es uno de esos TVOs que, a ver, cuando lo abrí, lo abrí un poco como, ¡ay, la leche! A ver qué clase de... ¿A qué me vienen a mí con esto ahora? Sí, qué especie de chuminada, dicho pronto y mal, me vienen a vender aquí. Y la verdad es que el TVO funciona bien y es interesante y, aunque el recurso este de contar la historia desde el otro punto de vista, hombre, pues no es que sea tampoco súper original ni nuevo, pero sí que es verdad que cuando das con un personaje atractivo a la hora de hacer ese cambio de punto de vista, pues ya has ganado mucho, porque ya solamente el punto de vista desde el que vas a contar la historia ya resulta atractivo. Entonces, bueno, pues todo lo demás te lo vas llevando ya sobre la marcha. Está siendo un año muy interesante para Boom. Sí. La verdad es que no he hecho recuento, entre comillas, de cara a ese otro programa, pero está siendo un año muy interesante para Boom y esta es una muestra de ello. Sí, no, la verdad es que, a ver, creo que leía hoy o ayer también algunas informaciones acerca de... Ay, no recuerdo cómo es Vault, creo, sobre Vault también y cómo habían pasado en, no sé, un año o una cosa así, de tener, pues eso, no sé, no sé cuántos eran, 400 lectores o cosas, a tener 4.000 y tal. Es como, ostras, pues... Yo sé al menos una razón para ello. ¿Sabes al menos una razón para ello? Sí. Ah, sí, sí, correcto. Específica. Sí, 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 vale, no había caído en que es un TVO de Vault. Sí, sí, correcto. Vaya, quiero decir que, hombre, no se mueven en las grandes cifras de hemos vendido 115.000, 150.000 y tal. Nadie se mueve en las cifras grandes y a veces incluso ni el segundo se mueve en las cifras grandes. Pero vaya, que muchas veces no les hace falta tampoco, hombre, cuanto más vendan mejor, pero pueden sobrevivir. Sí, lo importante, lo importante es que los artistas, ya sabes, puedan comer y comprarse ropa, pagar la hipoteca y todo eso y que el arte llegue a la gente. Lo de que la editorial saque músculo, en lo que a mí respecta, pues va a ser que me da un poco igual. Siempre y cuando, pues eso, les vaya bien con proyectos que me gusten a mí para que apoyen más proyectos que me gusten a mí. Ajá. Nada egoísta en absoluto. No egoísta en absoluto. Para nada, que va. Muy en nuestra línea, en absoluto egoísta. En absoluto egoísta. Pues lo dicho, Judas número 1 de 4 de Jeff Lovness y Jacob Rebelca para Boom, un TVO interesante. Y vamos a seguir con otro que también es de una editorial relativamente pequeña, tampoco tan nueva, pero bueno, tampoco tiene tanto tiempo. Aftershock y un título, pues de estos un poco así, Monstro Mecánica. Monstro Mecánica. Número 1 de Paul Allure y Chris Evenhuis. Pues sí, este TVO nos manda a la Florencia del siglo XV y nos hace acompañar al bueno Leonardo da Vinci y su aprendiz en sus increíbles aventuras con toda la nobleza de por medio y el Vaticano dando por saco. Así a priori es algo como, ok, el asunto está en que, bueno, el bueno de Leonardo es un tramero y han dado sus cosas y sus máquinas y sus movidas, sus máquinas de guerra y demás. Y el cabrón se ha marcado un robot androide, sí, sí, tampoco lo voy a llamar Golem, porque eso ya tiene una connotación religiosa y mágica, pero bueno, sí un automata, un robot como un castillo para que le sirva de guardaespaldas. Entonces, el interés de la trama, que tampoco vamos a hablar mucho de ella por aquello de los spoilers, está en dos frentes. Es que este robot, qué demonios, cómo funciona, por qué, etcétera, y la aprendiz de Leonardo, quién es y qué trama en el asunto, la cual es prácticamente, a medida que se desarrolla el cómic, la protagonista del TVO. Sí, sí, para mí es sin duda la protagonista del TVO. Tal y como empieza, empieza con Leonardo y sus cosas, dices tú, va, Leonardo, dinámico, aventurero, con su capa y... Da Vinci's Demons. Y pum, pan, haciendo sus cosas y evitando malvados ninjas del Vaticano y tal, y ahí tiene un robot y, ¿sabes? El TVO empieza con él, entonces de alguna manera te arrastra hacia él, pero cuando el TVO avanza está claro que la perspectiva que he ofrecido al principio es, a ver, no engañosa, pero sí un poquito tramposa. Y que conste que yo lo agradezco, ¿eh? Porque no veía tampoco muy claro esto como un TVO acerca de Leonardo da Vinci. Me parece que es una de esas figuras históricas que ha sido tan retorcida, adaptada, interpretada, etcétera, etcétera, que, hombre, no voy a decir que... Si vas a hacer algo bien o raro con él, pues bueno, pero... Pero si no, y lo demás, pues el TVO yo no diría que es muchísimo más que funcional, pero funciona y en las partes que importan funciona bastante bien. Es decir, hay algunas cosas que dices tú, hombre, pues a ver, la acción no es para echar cohetes, el diseño de personajes tampoco es ninguna cosa maravillosa... No, es relativamente histórico, se sale un poquito de mal en alguna ocasión, cuando le gusta lucirse, pero en general es bastante conservador. Pero me parece que, bueno, pues introducir el elemento del aprendiz y un poco sus aspiraciones y sus ideas... En un mundo, pues evidentemente del año 1472, tal y como era el principio del TVO, específicamente. Pues está bien, es como, vale, me interesa un poco, quizá el elemento este central del robot es lo que menos me... Tanto en cuanto establece un conflicto, ¿no? El robot como tal no es importante sino lo que conlleva, sino lo que puede conllevar más adelante para el TVO. Bueno, está bien, porque el TVO dedica una parte central de estas de pausa de calma entre la presentación muy dinámica y los misterios y el cliffhanger final a presentar al aprendiz en su día a día y en sus interacciones con la gente. Y por un lado es mi momento favorito del TVO y es de los que mejor funciona, pero por el otro lado hay un personaje secundario que no me creo que no sea intencionado el copia-pega del príncipe Adam de He-Man. Y ya esa escena no me la... O sea, quiero decir, no puedo con ella. Estoy completamente... Yo también pensé lo mismo, dije, pero... Es brutal. Madre mía, quiero decir, esto... Esto está... Es que es que es él, o sea... El corte de pelo, el color de pelo, el chaleco, la blusa black, sí, es el príncipe Adam. No sé si viste igual que él de cintura para abajo. No sé qué pinta en este TVO, porque es verdad que durante un momento te saca realmente del tono y es como una chirigota. Es una página. La escena en sí también es una chirigota, quiero decir, pero igual está un poco pasado de frenada. Tiene algún punto de comedia, algún punto de puya, luego la situación se vuelve más conflictiva y más caótica y se empiezan a ver un poquito ciertas cosas sobre la protagonista y su entorno. Y eso está muy bien, la escena está muy bien montada, pero este, pues lo he dicho, el que de repente un secundario sea literalmente el puñetero príncipe Adam de aspecto, me ha dejado rotísimo. O sea, no podía aguantar la risa. Pero es que es, vamos, no hay confusión ninguna. No me puedo creer. O sea, si es una coincidencia, es acojonante. Y si no, es un guiño que jode la que es, bueno, jode, a ver. Dificulta que funcione una de las escenas más interesantes del TVO. Aún así, repasándolo ahora un poco, le voy a hacer un pequeño cumplido al TVO. Tiene cierta capacidad de hacer que cada vez que cambia de escena, la escena que va entrando y lo que nos va contando sea interesante. Por H o por B, o por los personajes que están involucrados, o por lo que supone esa conversación, o por lo que supone esa escena. Pero quiero decir, de hecho, es curioso, pero creo que las escenas de acción es lo que menos me han gustado de este TVO. Lo que más me ha gustado son las interacciones, las conversaciones. No son demasiado interesantes por las apuestas que en juego, como están contadas, tampoco va mucho más allá, porque no son rival, son escenas, entre comillas, de relleno o de presentación más o menos dinámica. Y ya está. El asunto está en que es uno de esos TVOs que artísticamente me imaginaba que te iban a gustar bastante, porque es de las cosas más diáfanas que he leído en mucho tiempo. Limpio como pocos, el TVO. Que ya no es el color de Sunwagers. Es que todos los personajes llevan un trazado grueso negro alrededor, que los distingue del fondo. Todos los colores, tampoco voy a decir que sean planos, pero los contrastes son brutales. Sí, a ver, está bien y me gusta. Lo que echo de menos es que, para ganar todo esto, perdamos un poco de atmósfera, de ambiente. Es un TVO que casi, casi te da igual que sea de día o que sea de noche. No, tanto tampoco. Me refiero a que no hay realmente, estamos en una Florencia y se vive poco, huele poco la ciudad. Igual hubiese estado bien entrar un poquito más al asunto. Sí, no, a ver, hay páginas que están muy bien pensadas, están bien compuestas, están bien contadas. Ya estamos diciendo que en general funcionan muy bien. Pero bueno, quizá es eso, es tan diáfano y es tan limpio que le falta un punto de... Posiblemente las escenas puramente diurnas, sin ningún tipo de matiz ni ningún tipo de drama, donde opta por unos colores mucho más conservadores, son las más sobres y las más tristonas. Sí, sí, pues eso, como decía, pues ganas por un lado, pero por otro lado, pues te resulta un poco, sí, pues anodino. Es como, pues, vale. Luego cuando le toca, funciona, ¿eh? Cuando tiene que meter ciertos atardeceres, ciertas cosas o enfatizar la atmósfera de según qué asuntos, cumple como un reloj la última viñeta del TVO. Bueno, una de las últimas viñetas del TVO es prueba de ello. Pero tiene otros momentos en los que dices tú, vale, aquí igual te has pasado un poquito de... Quiero decir, esto es pura exposición o puro intercambio de información entre personajes y aquí no hay fuste ninguno en la escena, pero bueno. Y después está el asunto que no es tan mal, ¿eh? Pero a ratos en las expresiones, sobre todo de la protagonista, a ver, tiene un efecto contradictorio en mí. Y porque por un lado me transmiten muy bien qué es lo que está sintiendo el personaje, pero por otro lado me parecen un poco falsas. Sí. Es como, no, está bien, entiendo, aquí está disgustada y aquí está enfadada y aquí está... Pero como que después las veo un poco en perspectiva y como que todas me resultan un poco iguales. No sé, es con diferencia del personaje más expresivo del TVO. Bueno, a ver, hablo de ella porque es la que más aparece, pero bueno, en general me sirve para prácticamente todos los personajes. Es como, están muy correctos, es como... Sí, pero... Es poco imaginativo, digamos, en cómo muestran las emociones. Yo creo que es totalmente intencionado, ¿eh? Que es un personaje muchísimo más abierto y tampoco tan preocupado de lo que otros puedan pensar, mientras que las expresiones faciales de Da Vinci, por ejemplo, igual es el vello facial o lo que sea, pero son muchísimo más contenidas. Muchísimo. Él está muchísimo más sobre en general, mucho más guardado y mucho refleja, su rostro refleja muchísimo menos todo lo que está pensando, pero muchísimo. En general, con toda la corte de los Medici y tal, pasan cosas de ese estilo, también con algunos secundarios. Es ella la única que es realmente muy, muy expresiva al margen de algún secundario colorista, como el Príncipe Adam. Pero bueno. Sí, no, sin más. Me refería que es eso, transmite muy bien, pero me resulta... Destaca. Para bien o para mal, destaca. Sí. No funciona al mismo nivel expresivo que el resto del reparto, por decirlo de alguna manera, y queda raro. Queda raro intencionado o no, queda raro, sí. Pero bueno, es un TVO que, la verdad, esperaba una cosa horrípile con este nombre. Sí, sí, sí. Un Da Vinci, un robot y... ¿Qué me estás contando? Sí, un poco esa sensación. Y luego, pues, terminas el primer número y dices tú, ah, pues bueno, pues ve aquí cosas que me podrían gustar, ya veremos al medio plazo qué tal va el TVO. Pero en principio he salido queriendo echarle un vistazo al 2 en vez de decir hasta luego. Sí, sí. O sea que... Y sabéis de sobra, ¿eh? Que somos bastante de decir hasta luego ya con el primer número y olvídame. Bueno, pues tiene un pase. Monstruo Mecánica número 1 de Paul Ayor y Chris Evenhuis. Es para Aftershock. Y nos vamos ya al tercer TVO de la semana. Es un número 1, pero en este caso es un poco de trampa, porque es un número 1 de un volumen 2. Es muy de trampa. Es uno de estos TVO que acaban la lista por obra y gracia mía, en plan, pues, no leemos Rumble, pero al mismo tiempo es un nuevo número 1 y queríamos hablar de dos cosas. Entonces, hasta qué punto es un momento en el cual puedes entrar a la colección y qué tal le sienta a David Rubín. Vale, ok. Por responder primero lo segundo, David Rubín le sienta bien a todo. A ver, sí, pero no. Quiero decir, a ver, es un artista que nos encanta. Correcto, eso no es ninguna sorpresa. A ver, yo creo que a Rumble le pega muy bien. Quiero decir, Rumble ya era en origen, a pesar de algunos matices, bastante... Una serie loca y barroca. Una serie loca y exagerada y tal. Y creo que... Sí, ¿quién dibujaba esto? ¿Quién es el co-creador de esto? Buah, buena pregunta. Lo tendré que buscar mientras hablas de él. No recuerdo... En fin, el asunto está en que sí, coincidió en que evidentemente para este tipo de historia extraña con monstruos en la ciudad y tal, Rubín es una elección mucho más que sólida. Quiero decir, hay algunos flashbacks al principio que cuentan una batalla muy loca entre criaturas singulares y luego cómo avanza el TVO con extravagancias y personajes muy llamativos en la ciudad y, claro, el TVO pide David Rubina a gritos, entre comillas. Es como si el TVO siempre... Se le nota tan cómodo que parece que el TVO siempre hubiera sido suyo, entre comillas. James Harren. Harren. Era el dibujante original que, pues, no sé tampoco qué es lo que habrá pasado para que no pueda seguir. No, no, no estoy en todas las circunstancias tampoco. A ver, en su momento ya hablamos del número uno de... Sí, cuando saliese hace... Sí, a ver. Dos años. Y la verdad es que llamó bastante nuestra atención. Por lo exageradito que era y por, no sé, porque visualmente también era muy especial y tenía su atractivo. Sí, en mi caso no sostuvo el interés sobre esta historia del... Yo aguanté como tres o cuatro números. No aguanté tampoco mucho más. Y, bueno, pues ahora nos viene con esta especie de segundo volumen que, hombre, yo no diría tampoco que es totalmente friendly y amistoso para los nuevos lectores porque... En realidad no lo es en absoluto. El TVO intenta serlo. Ofrece alguna sinopsis velada durante el TVO de los sucesos recientes. Cuenta en general lo que cabe esperar del TVO. Hace una especie de prólogo, contextualización. Presenta a los protagonistas. El TVO lo intenta, capturar lectores nuevos. Pero es muy difícil porque uno de los puntos centrales, al margen de todo este asunto sobrenatural y tal, es la relación entre una serie de personajes humanos específicos. Y si no los conoces, pues es una putada. Porque te viene un poquito de segunda mano. Aún así, quiero decir, el que tenga curiosidad por la colección puede coger este número, leerlo y ver. Me gusta su rollo. Y seguir desde aquí o volver atrás. No es un... Quiero decir, puede ser un punto de enganche en ese aspecto. Pero no es el tipo de número uno que es como empieza a leer aquí y ya está y olvídate de todo. Por un lado, porque no es del todo fácil ni adecuado. Y por otro lado, porque previamente que yo sepa, solo hay 15 números. Sí. Hasta donde llegó, creo que 3 TPBs. De 5 cada uno. Vale, los 3 TPBs podría ser, no sé si son exactamente 5 números cada uno, la verdad. Creo que el último que vi salí fue un 15, un 16 o algo así. Parece ser que sí, sí, 15, sí, sí. El último TPB del 11 al 15. Por eso digo que, a ver, si le das una oportunidad a esto porque David Rubín y tal, pues, y te gusta el rollo sobrenatural extraño y urbano que se trae, bien puedes volver atrás que tampoco hay tanto que retroceder entre comillas. Y como ya hemos dicho, el arte ya era muy apropiado para el TVO en manos de sus creadores. Todos los diseños y demás funcionaban muy bien. Pero claro, por cómo es el TVO, Rubín le viene como anillo al dedo. Sí, tampoco, ya digo, tampoco me siento muy capacitado para hablar demasiado del TVO porque, pues, me pilla todo muy lejano y muy desconocido. Al fin y al cabo, en lo que la colección respecta, por lo que cuente, por cómo lo plantea, es un punto y aparte. Es un, aquello terminó, nos tomamos una pequeña pausa y continuamos. Y la colección va a seguir como si fuera una colección cualquiera, con lo cual que te falte el precedente es una putada. Pero bueno, va a contar, entre comillas, otra cosa con los mismos personajes. Con lo que, a ver, no es que sea especialmente amigable, como he dicho, para nuevos lectores, pero sí para crear. O sea, no para nuevos lectores que vayan a ignorar lo previo, pero sí para nuevos lectores que digan, ah, que este TVO va de esto y ahora me ha traído David Rubín o lo que sea y de repente, porque no lo conocí, y de repente cuando veo a David Rubín lo leo y digo, ah, pues me gusta su rollo y vuelvo atrás. Pero para seguir desde aquí es un poco raro. Sí, a ver, estaba mirando un poco también algunas otras cosas del TVO y, en fin, a ver, la historia que aquí se nos recomienza, pues tiene cierta sensación de que dejó el volumen anterior las cosas más que bien atadas. Bueno, sí, hasta donde se podía. Mira, habrá que ver también un poco de qué hilos pueden tirar ya. Me refiero un poco a nivel de coherencia interna y de tal, pues para el lector de largo recorrido, que igual viene leyendo esto y dice, ah, pues yo creía que había acabado en el número 15 y ya está, y ahora resulta que hay un volumen 2. ¿Cómo van a continuar esto? Bueno, pues están encontrando una escapatoria, una salida, una manera que no sé hasta qué punto será. Sí, porque, a ver, por un lado la trama sobrenatural es lo bastante flexible como para admitir muchos tirones, entre comillas, y por el otro lado la trama personal continúa. Así que, pues, oye, no hay problema. Estaba pensando también que David Rubín, en cuantos TVOs, es capaz de trabajar. Sí, porque está saliendo la de Frankenstein y las cosas aquellas del título largo, no recuerdo cómo se llama, y está saliendo esto también. Quiero decir, and he's just a man. Bueno, perdón, he's just one man. Sí, no sé, no, no, ahora mismo Ether está parada, terminó el primer volumen, y antes de que continúe un segundo, está parada. A ver, no, esto no quiere decir que no esté trabajando en ella, porque, claro, los TVOs nos hacen de un día para otro, precisamente. Pero bueno, sí, ahora mismo tendría esos dos encargos. Lo otro creo que es una mini. No, ahora mismo no lo tengo muy claro. Pero, pero no sé si el Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil... Eso. El asunto está en que no sé cuánto adelanto lleva, según qué cosas, pero sí, no parece que sea especialmente lento trabajando, no tengo ni idea. Bueno, aquí tenemos, de todas formas, también el de Colorean, cosa que, por ejemplo, creo que en la de Sherlock Frankenstein se coloreaba él, me parece. Sí, sí, sí. Y vacía todo él, pues aquí, bueno, al menos en eso, pues tienes los colores de Dave Stewart. En Ether también. Y en Izer también. Entonces, bueno, pues, no sé, algo le acelerará. Hombre, sí, claro. Le agilizará, evidentemente. Nos ha jodido. Porque, eh, los TVOs tampoco se colorean solos, no los metes en una máquina y se colorea. En la máquina de colorear. No, Dave Stewart no sé si era el colorista previo. Joder, macho, ahora que he cerrado. Te estoy haciendo trabajar ahí. Cierro, cierro todas las pestañas y después. Hay una cosa llamada historial, o deshacer el cierro de la pestaña anterior. Por ahí ya. Bueno, puedo ir a mirar los autores, pero lo que pasa es que tienen, mira, esto, por ejemplo, está mal. La página de Image está un poco regua a veces, para según qué cosas, pero debería. Sí, sí, ya, pero historia, arte, portada y hasta aquí. Y el color, ¡ay! ¡Ay, el color! Es que se colorean, se meten en una máquina y se colorean solos. Digo, hombre, no jodas. A ver, a ver si cojo una portada individual. Nosotros tampoco mencionamos el color siempre. Ya, sí, sí era Dave Stewart, sí, sí era Dave Stewart. La impresión que me ha dado era esa, porque ha ayudado a mantener cierta homogeneidad, por de alguna manera, ni tampoco al rotulista, quiero decir, a ver. Vale, my bad. No salen los créditos de los TPBs. Sí salen los créditos de los números individuales. Correcto. Hombre, debería salir en los dos, pero bueno. No, es que los números individuales... Al menos salen algunos. Al menos en algún lado aparece su nombre y tal, está bien. No, pues eso, a ver, lo dicho, no termina de ser un punto cómodo donde, eh, me subo como nuevo lector, de aquí en adelante voy a leer Rumble y no antes, no. Pero sí que puede salir para decir, eh, no conocía esta colección o me acabo de topar con ella o en su momento no le doy una oportunidad, lo que sea, me da igual y ahora lo ha hecho un vistazo por quedar es ruin o por los motivos que sea. O porque he visto un número uno y no me he dado cuenta que era de un volumen dos y... Y me lo he comido con patatas también, también suele pasar, quiere decir, a cualquiera que visite una librería y coge números uno al azar porque, porque guay, porque, eh, qué bonito, voy a ver qué tal está, te puedes acabar comiendo de todo. El asunto está en qué es eso. No tiene por qué ser un punto de partida interesante, pero sí que puede ser un punto muy bueno para dar a conocer el TVO y al que le guste que se sume. Yo ya, nosotros ya lo hemos dicho, es un TVO que dejamos de leer en su momento, con lo cual no vamos a continuarlo desde aquí. Pero sigue siendo un TVO muy compacto que funciona de maravilla. En ese aspecto, ¿la trama no nos interesa? Pues no. ¿Qué se le va a hacer? Pero es un TVO en general bastante redondo. Pues sí, lo dicho. Rumble número uno del volumen dos, John Arcudy, David Rubin, para Image con los colores de Dave Stewart, ya que lo hemos nombrado, pues lo vamos a meter también en los créditos. Y vamos a ir acabando con la última novedad de la semana, que en realidad es un número dos. Chan, chan, chan. Un número dos de la niña bonita del programa. No es como si no hubiéramos avisado en Twitter que iba a pasar. Esa editorial. Esa editorial, la editorial de la estrella roja. Bueno, Panel Syndicate y Umami número dos de Ken Nimura. Joder, colecciones mensuales en Panel Syndicate. Colecciones mensuales verticales en Panel Syndicate. Colecciones mensuales verticales en blanco y negro en Panel Syndicate. Va a darle muy mala fama a Panel Syndicate. El fin de los tiempos. Se avecina el apocalipsis. A ver, desde cierto punto de vista grosero y en broma, por supuesto que se entiende. Quiero decir, ha venido el nuevo y os ha pasado la mano por la cara. Sí, no. Pero bueno. Ya, bueno, evidentemente. Pero me refiero, es como, pues no sé qué mierda venís aquí con vuestras cosas estas en apaisado y tal cual. Si se puede hacer también en vertical y vuestro color, porque el color, el color es, pues no hace falta color. Y no, es que hace falta tiempo para hacer el tebeo y pues sí, hace falta tiempo como un mes para sacar un número. Montones de coloristas en el paro. Estoy, estoy siendo, vamos. Evidentemente sí, cada artista y cada tebeo requiere ritmos distintos. Pero bueno, bromas al margen con la extravagancia, entre comillas, que supone Umami para Panel Syndicate y lo interesante de ese impacto y el tipo de lectores nuevos que podía traer más, que ya hablamos de ello largo y tendido. Cuando salió el número uno ahora nos encontramos con, bueno, y la colección como sigue después de esa presentación inicial. Y la verdad es que es muy llamativo y al mismo tiempo no es demasiada sorpresa. Pues, si queréis el resumen mío propio, también muy burdo y muy zafio, porque estoy acabando así con las novedades, pues sigue de esa manera en la que hasta aquí he llegado yo con Umami. Ya no... Es decir, ya he visto qué tipo de colección es, he leído el número dos, he visto que va por mismos derroteros y cuál es el tono general de la colección, he dicho, es que mi estómago lo va a agradecer si no lo leo. No, no, la aventura ligera súper chiflada no es tu rollo. La niña coñona dando el coñazo, la otra, es decir, me acaba resultando, ya sé que a veces la gracia está ahí, ¿no? En que es casi casi como muy arquetípico y muy tal, pero, joe, macho, no puedo. Bueno, siempre habrá tiempo para profundizar más adelante, pero sí, el tono general es muy ligero, el tono del TVO es muy 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 ligero y los personajes por ahora son muy muy parodia, entre comillas. Quiero decir, Uma es un coñazo que pretende aplicar soluciones de cocina MacGyver a todo y que es la barbarie y la hiperactividad, mientras que a mí es lo más pijo del mundo, es la chef estrella. Y aquí se topan con un problema que ya veremos cómo resuelven, pero imagino que tendrán que resolver entre las dos, porque no es un número que termine la trama que empieza, por decirlo de alguna manera. A mí me ha gustado bastante y lo que más me ha llamado la atención, porque como suele ser mi costumbre en Panel Syndicate porque puedo, me leo los TVOs en todos los idiomas que ofrecen y ni entiendo. Y este creo que es un TVO que me funciona mejor en inglés. Mira, no he tenido ocasión de leérmelo en inglés, pero sí que iba a hablar acerca de cómo está en castellano y me ha parecido que está muy coloquialmente escrito. Y, a ver, eso no tiene por qué ser malo, pero desde mi punto de vista como lector y a veces como espectador, etcétera, etcétera, como consumidor, digamos, de ficciones, encuentro que a veces hay que simular la realidad. Es decir, se parece, o sea, lo veo y lo identifico como algo que es verdad cuando en realidad no se parece tanto a lo que es de verdad. Y hay algunos giros en la manera de hablar, en el vocabulario, en cómo están montadas las frases, en los diálogos, ciertos giros muy, muy, muy comunes, muy corrientes, muy de andar por casa, que suenan, a mí me suenan un poco extraños en una obra de ficción. Cuando los veo escritos y leo un ahí va, un es que un, no sé, no puedo decirte ahora mismo. Sí, ciertas interjecciones. Ciertas interjecciones y tal. Me suena raro. Tachán, toma ya. Y mira esto qué chulo, toma. Sí. Es como, joder, mira cuánto énfasis, cuánto ímpetu, cuántas ganas, pero al mismo tiempo qué de mentiras. Es como, es tan de verdad que parece de mentiras. En el inglés tenemos un tada wicked. How cool is this? Oh, yeah. Quiero decir, no cambia en ese aspecto. Bueno, el texto en castellano me funciona muy bien, pero es también, evidentemente, es la lengua nativa, con lo cual me resulta más fácil de leer, aunque lea ambos, y hace que el te veo sea como una brisa muy ligera. Es, como dices, muy, muy coloquial, y el te veo pasa casi sin dejar huella, porque tampoco tiene ningún énfasis raro, ni ningún acento raro. Pero si cogemos el te veo en inglés, los dos personajes nuevos que aparecen... Hablan más tirado. Hablan, hablan súper tirado. Hablan súper tirado. Hablan súper tirado, pero muy, muy tirado. Quiero decir, todas las gs de cualquier tipo de palabra van a convertirse en una apóstrofe, se meten, cualquiera de curtir, cualquier gerundio, le van a meter una apóstrofe. Con los pronombres también juegan muchísimo con ello. Con el acento, no es que suenen a veces un poco a pirata, tampoco, pero sí que hablan muy, muy tirado. Y en las protagonistas hay muchísima más diferencia. Hay diferencia en la versión en castellano, pero todavía se nota mucho más diferencia, sobre todo en AMI. En inglés es muchísimo más pija. Es curioso, pero sí que es verdad que es una cierta tendencia que yo creo que hemos ido observando a lo largo de los años, que a pesar de toda la riqueza que tiene el castellano, que es increíble y para alguna cosa es extraordinario, a la hora de los niveles de tratamiento, los niveles de, por decirlo de alguna manera, eso de coloquial un poco más, no sé, no me sale la palabra ahora, un poco más argot, más, a veces fallan un poco. Quiero decir, hay muchas cosas, hay muchas cosas que hemos leído. Quiero decir, oiga... Dependerá del guión. Sí, sí, pero quiero decir... Si salir de la editorial, por ejemplo, Black Hand Iron Head funciona muy, muy bien en castellano. En inglés sigue funcionando bien, pero en castellano funciona de maravilla. Sí. Y tiene momentos bastante coloridos. Sí, sí, pero es verdad que en castellano, por ejemplo, la simple diferencia entre el usted, el tú, el vos, quiero decir, marcan unas diferencias muy grandes y pasa, pasa muy a menudo, que a veces el tratamiento, el, el, el... Ay, cuesta, cuesta. Igual es que en un niño más extranjero saltan más las diferencias. Igual sí, no lo sé. Pero vaya, Lobezno, nunca sonó tan a Lobezno hasta que lo empiezas a leer en inglés. Bueno, sí, sí, a ver, ha habido traductores y traductores, pero sí. Bueno, sí, pero hay algunas cosas que van... Este tema en cuestión tiene un momento en concreto, en dos viñetas consecutivas, donde Amit dice en uno de los vocabilios, Oh golly, como exclamación, y en otro se marca un, Wow is me. Vale, quiero decir, con lo cual marca muchísimo el nivel, por un lado, educativo, dramático, que le puede dar, y por un lado lo, 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 lo afectado que pueda hablar. El recurso en castellano es, por un lado, es un como si lo viera, una exclamación distinta, totalmente, que queda bien en el momento, pero es distinta, y el otro es un qué desgracia. Que se le nota, a ver, las diferencias en cómo hablan, ya lo has dicho tú, es muy coloquial, y cómo habla una y otra en castellano es muy distinto, pero en inglés el énfasis es todavía mayor. Con lo cual, a ver, yo voy a seguir haciendo lo mismo, porque yo sí que voy a seguir leyendo la colección, y es leerla en ambos idiomas, y ya está. Me encantaría saber, de todas formas, en qué idioma lo escribe él. ¿En qué idioma lo escribe Ken Nimura? No tengo ni idea. Pues eso sería una buena pregunta. Pues ya se la tiraremos por Twitter en cuanto me acuerde. Sí, 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 porque, a ver, por lo demás, a ver, que nadie entienda que tengo grandes pegas con el tebeo, en plan, no, no, baby. No es tu rey, desde el primer número ya se veía que no, no es tu tipo de tebeo. Es como, no, aventura súper chiflada, no. No tengo tanto problema con la aventura súper chiflada, como con, hay un montón de elementos que son pequeñas cosas que me incomodan. Como lectores, como, bueno... Sí, la temática culinaria tampoco suele ser algo que favorezca, sí. El tira y afloja entre las dos protagonistas, me parece que todavía, a pesar de todo, está muy verde. Muy ruidoso. Y es muy llamativo, y se lleva mucha atención del tebeo, y tal. Y, bueno, y por otra parte, pues tampoco, tampoco hemos visto gran cosa que... Es decir, en este segundo número tampoco hemos aprendido nada del mundo. Prácticamente. No es del todo cierto. Bueno. Ya sabemos que hay personajes no humanos. Sí, correcto. Por ejemplo. Sí. De hecho, voy a decir algo que, no sé, igual alguien se lo toma como un gran insulto, o como un gran halago, o igual como ninguna de las dos cosas. No pretende ser ni una cosa ni la otra. O sea, a ratos estaba leyendo, esas secciones estaba diciendo, jo, es casi, casi como estar viendo, no sé, como estar leyendo Dragon Ball en los orígenes. Es como, pues tienes tus animales antropomórficos que son como las personas y cohabitan con las personas y es todo como muy normal, pero a la vez es todo muy chiflado. Tiene un aspecto, tiene detalles muy clásicos y en algunos momentos es muy cartoon. Casi te hace desear mucho verlo animado. Por un lado, no solo por las voces de los personajes, sino por el momento inicial, la trampa, por llamarlo de alguna manera, es súper cartoon. Es gag puro. Y funciona muy bien y casi te da esa sensación de que en el momento en el que sucede lo que sucede casi puedes oír el efecto del sonido de lo que sucede. Tampoco voy a entrar en detalles de la trama. Lo cual, en lo que a mí respecta, habla muy bien del cómic porque traslada muy bien los momentos más dinámicos. Por ahora el mundo está verde. Sí que es un TVO que desde el primer número era sorprendentemente sutil, según qué cosas. El conflicto que da origen a la búsqueda de Uma. No conocemos nada más que unos detalles. El pueblo, una columna de Uma, pero no sabemos nada. No sabemos por qué está haciendo lo que hace. Ya desde el principio es muy sutil o mantiene muy de fondo, según qué cosas. Mientras que otras son muy ruidosas y son muy presentes, son muy obvias. Con lo cual es un TVO interesante en ese aspecto. Sí, también es verdad que, a ver, los prejuicios son los prejuicios y a veces ciertas preconcepciones se te pueden meter un poco en el camino. Yo cuando veía el primer número de esto decía, no sé, pero aquí las protagonistas serán la hostia cocinando y se verá de alguna manera. No sé, pues han pasado dos números y no es cocina petarlo. Es como cocina ficción, como tal. Es decir, no tiene ese toque tampoco de épica que dices tú, ¿de dónde ha salido esto? Que a veces suelen tener, ¿no? Las historias, estoy hablando yo más de los animes, que es lo que conozco porque mangas no le... Son como Equinosoma. Sí, bueno. Sería el ejemplo más inmediato por ser más reciente. Sí, pero ¿qué es este rollo de no? Pues es como muy tontorron y es como muy no sé qué. Y de repente, ¡buah! Todo ahí una epicidad que te quedas loco, ¿no? Y digo, bueno, pues no, de momento es como muy ligero y es muy tontorron y realmente esta capacidad de las protagonistas y su amor por la cocina no sé realmente cuál es la plasmación que tiene. Tiene el momento la barra de pan en el primer número. Sí. Y la aproximación, cómo refleja por un lado la distinta aproximación de ambas a eso y por otro lado cómo utilizan, aunque sea por una cosa muy simple, como hacer pan simple, entre comillas, para una escena de acción. De hecho, en medio de una escena de acción, lo cual es una puñetera chifladura loquísima. Pero sí, no tiene este momento de build up, de voy a preparar algo y tal que va a ser la hostia. Aunque este número tiene un poquito de eso, se distrae con el drama de fondo y luego ¡bum! te presento el plato y ¡buah! es la hostia. Por ahora no hemos tenido eso porque por ahora se ha hecho pan duro o pan blando y nada más. Ha tenido el espacio que ha tenido, ¿no? Quiero decir, ha elegido presentarlo de esa manera. Es como sabemos que son capaces de hacer auténticas burradas, pero todavía no les hemos visto hacer auténticas burradas. Entonces es un poco una pena que a veces no se deje llevar y decir, sí hombre, compota de manzana explosiva, métele, dale. Me gusta esta idea que estás presentando, pero se queda en un what if, por decirlo de alguna manera. Ay, en fin, bueno, de todas formas aquí está y no se va a ir a ninguna parte. No, el pobre abandonará la lista de novedades y pasará a los irresistibles mientras yo siga leyéndolo. Eh, sí, sí. Previsiblemente, al menos, de todas formas, antes de meternos en los futuribles irresistibles, pues tendremos que empezar a dar paso ya a los irresistibles de esta semana. Vamos allá. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Pues efectivamente, los irresistibles de la semana, una semana más, aquí están, son, ¿qué? Cuatro, cinco, seis TVOs. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, bueno, no está mal. Vamos a empezar hablando de uno que se ha convertido muy rápidamente en un clásico de esta sección que no puede faltar cada vez que sale, y es Mr. Miracle. Pues sí, porque si faltase dejaría de ser irresistible, literalmente hablando. Tenemos el número cinco ya, de esta pequeña maravilla, que cada número es igual de bueno que el anterior, y a veces mejor porque es el que acabas de leer, pero luego paras un momento y dices, no, no, la colección está siendo muy buena todo el rato. Pero todos dejan ese impacto en el, por lo menos en mí, decir, joder, es el mejor número hasta, bueno, no, espera, no, que él tenía aquel momento y el otro tenía aquello de, pero tienen un impacto tal estos números que siempre terminas como muy contento con el TVO. Me parece un TVO espectacular. O sea, este número cinco en concreto me parece un pedazo de TVO otra vez. ¿Qué dices tú? ¿Cómo es posible que hagas con algo que formalmente es tan parecido e igual al anterior? ¿Algo de una temática tan igual y a la vez tan diferente? Con un feeling tan igual y tan diferente, y a la vez, una vez más, un TVO que es, no voy a decir autoconclusivo porque no lo es, pero que vuelve a encapsular una historia en sí misma. O sea, lo que están haciendo en esta colección Tom King y Mitch Gerard es espectacular. Es una maravilla. O sea, independiente, y mira que, quiero decir, sigo sin tener ningún aprecio especial por los protagonistas, sigo sin saber un cuñado acerca de ellos y tampoco es que me importe demasiado, más allá de lo que estoy viendo en la historia. El primer número no entró tan bien como creía. No, no. En su momento. Pero, quiero decir, es uno de esos TVOs cuyas virtudes es imposible no ver. O sea, es como decir, habría que estar, pues eso, ciego y sordo y... Sí, a ver, sí, cualquiera puede aproximarse a este TVO y decir, bueno, es mi rollo. Y ya está, no pasa nada, nosotros lo hacemos todas las semanas. Pero es brutal lo que consigue este TVO a nada que le des una oportunidad. Y aún diré más, es el número 5 y yo sigo pensando cada número que leo. No sé qué cojones está pasando aquí, pero está pasando algo y no sé qué es lo que está pasando y quiero saber qué coño está pasando. Sí, todos los TVOs tienen todos los números. Hasta ahora tienen esa sensación de peso, esa sensación de importancia, esa sensación de algo inminente a la vuelta de la esquina. Y no es precisamente porque cada número se disuelve en promesas y no sucede nada. Pero dan una sensación a veces de huida hacia adelante, de eventos precipitándose más allá del control de los protagonistas, que es alucinante. ¿Alguien me puede explicar por qué hay viñetas que parece que se distorsionan en este TVO? Desde el principio, desde la colección. Sí. No. ¿No porque serían spoilers o no porque no lo sabes? Ambas. Bien, correcto. No, digo, es que, a ver, a veces a mí me pasa. Leo y digo, oye, soy el único idiota que no está... Aquí por qué, en esta viñeta por qué. Es como que soy el único idiota que no se está dando cuenta leyendo el TVO de... No por qué, quizás, sino cuál es la razón, quizás, que está detrás o... Es el tipo de cosa que se perfila mucho mejor bajo obra completa. Probablemente sí. Probablemente sí, porque, quiero decir, y eso que eché un poco unas páginas para atrás y unas páginas para adelante, intenté ver si había alguna clase de, no sé, relación... Estabas buscando el patrón. Pero fui incapaz de encontrarlo. Pero, por eso digo que está pasando algo en la historia del TVO. Quiero decir, en lo que se nos está mostrando como la historia del TVO. Y nos están jodiendo. Quiero decir, los autores están jodiendo con nosotros. O sea, nos la están jugando, pero seguro. Sí, hombre, también puede ser un recurso estilístico y no pasa nada, ¿eh? Sí, podría ser, pero yo creo que nos la están jugando. Porque todo el TVO está impregnado por ese aire de irrealidad, por ese aire de, 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 de... Ay, aquí hay algo que no, que no, que no está bien, que no encaja bien, que no funciona del todo, que no... Y no sé qué coño es. Todavía. Todavía. Espero que cuando termine de leer los 12 números que creo que van a ser, pues tenga una idea clara del asunto. Porque si no, aullaré. Bueno, depende de lo contento que hayas terminado. Bueno, sí, pues acabaré muy contento probablemente, pero laullaré. A los autores y a la luna. Al final esto no era nada más que... Bueno, ya veremos. Sí, ya veremos, pero no, espectacular. O sea, fantástico, ninguna, ninguna pega, ¿eh? Mister, mira que es el número 5 ya. Y también tenemos un número de Runaways, número 4 ya. Y no se ha caído. Es más, no solamente no se ha caído, es que cada vez me está gustando más este TVO. Mejora, mejora cada número. Pero, es la leche. Estoy encantado, también. Entre, por un lado, el tratamiento, que ya comentamos en el número anterior, respetuoso y conocedor de Rainbow Rowell, de los personajes, y cómo se nota que hay un amor, un cariño, al menos un conocimiento por ellos, y cómo tratarlos. Cómo caracterizarlos, cómo hacerlos evolucionar, cómo interactuar entre ellos, y al mismo tiempo, coger un tema interesante, del cual pues tampoco voy a meterme en detalles por aquello lo que puedo suponer spoilers a estas alturas. Y ahí, a partir de ahí, mover a los personajes en torno al asunto es una maravilla. Y luego, pues teniendo a Chris Anka los lápices, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Matthew Wilson al color. Hasta ahí, o sea, no... No, está lleno de pequeños detalles fantásticos el dibujo, quiero decir, desde el vestuario de los personajes, que, quiero decir, ya era una señal de lo atómico, de lo atómica que era la colección cuando se creó en su momento con Adrián Alfone y tal, quiero decir, era uno de los elementos, pues eso, atómicos. Sigue siendo un elemento atómico, icónico, que sigue siendo una de esas cosas que distingue esta colección, la frescura, la identidad que trasladan todos los personajes solamente por cómo son sus habitaciones, cómo son sus pertenencias, cómo visten, cómo se mueven. Los hardcover de Ranawish que tengo en casa traen algunos de los bocetos de Alfone a Lápiz al final, los diseños de vestuario, de personajes y tal, y es una locura. Lo que se hizo en aquel momento con ese TVO es una locura. Y eso que coges el arte de Alfone en aquel entonces, y el arte de Alfone ahora, ya ha evolucionado y en lo que me respecta ha mejorado mucho. Quiero decir, en aquel momento, no es que haya falta de confianza, pero sí que hay cierta irregularidad. Y ahora coges un TVO de Alfone y eso es una locura. No sé, lo firme que resulta en muchos aspectos, mientras que coges los primeros números de Ranawish, esto en algunos momentos hay algún momento un poco wonky, podría haberlo. Pero el trabajo que tiene ese TVO detrás es alucinante. Y eso, de alguna manera, ha vuelto, a ver, ha vuelto, se mantiene ahora. Sí, a ver, por decirlo de alguna manera, evidentemente el contexto de los personajes ha cambiado con el paso de los años. Pero después de cuatro números de leer esta colección, uno tiene ya una sensación muy firme de estar leyendo una historia de todos ellos. Es como, no es posible que estén más o menos unidos, más o menos separados, que tengan más o menos rencillas o problemas o lo que sea. Pero sí que este TVO consigue finalmente darte una imagen de decir, sí, para bien o para mal, unidos físicamente o separados, o sea, juntos o separados, estos son un grupo. Y lo que te vamos a contar son las historias que les pasan a estos personajes que, por el pasado que tienen, tienen que estar juntos. Están unidos, están unidos entre sí. Comparten experiencias. Entonces, luego, pues ya veremos los derroteros argumentales, pues por qué caminos probablemente bastante locos nos va a ir llevando. Pero ya están todos. En cierta medida. En cierto modo. Sí. Vaya. Con matices, pero sí. Ya están todos los elementos puestos. Ya se han puesto bastante bien también las bases para empezar a crear sobre ello. Trama. Trama y tal. Y la verdad es que se lee con una facilidad, con un gusto, con una alegría, que vamos, no esperaba yo encontrarme una colección así de Runaways, pero vamos. Pero ni de broma. Es como, sí, el típico relleno para la serie de televisión y tal. No, ni mucho menos, ni de cerca. Aún diré más. Es posible que el TVO, a la larga, acabe siendo, entre comillas, irrelevante. Es como, bueno, y pues les pasaron un montón de cosas que, en realidad, si te saltas este volumen, pues tampoco es que los haya cambiado de maneras fundamentales. Pero el TVO es divertidísimo y los personajes están muy bien caracterizados. No confiaría con que pase algo así, pero bueno, sí, aunque pasase... Aunque pasase, el TVO en sí mismo es un TVO muy bien escrito, muy bien dibujado, interesante, con buenas caracterizaciones, no sé, es decir, entretenido, lo tiene todo. Bueno, todo o no, porque nadie tiene todo, lo tiene todo. Nadie lo tiene todo. Pero tiene muchas cosas. Vaya. Más cosas. Star Wars número 40. Uh, Star Wars número 40, anda, que no he tenido que remontar esta colección. Sí, porque no, no te subiste al carro cuando entró Gillen. No, se me pasó esa semana pensando, sí, sí, un número de Star Wars, ajá. Aquello que ya no leo. Exacto. Pero ahora lees. Sí, tampoco me parece que esté siendo el mejor trabajo de Kieron Gillen. No. En el universo Star Wars. No, no lo es. Bueno, a ver, está haciendo lo que está haciendo. Está uniendo algunas cosas entre trilogías de manera lo más badass que puede, arrastrándose cosas de su colección de Darth Vader. Entre comillas tiene la misma problemática que ha tenido muchas veces el TVO de Star Wars, que es muy ruido, es un TVO muy ruidoso. Tienes a muchos personajes. Los tienes que tratar con cierto cariño, cierta devoción, que cada uno tenga sus momentos, que no rompas nada en el proceso, porque tienes que respetar según qué cosas, mientras que en otras colecciones como Vader tenías algo más de margen y en Doctor Aphra tienes todo el margen de la galaxia. Con lo cual se nota como una serie, por un lado, mucho más encorsetada y, por otro lado, mucho más problemática a la hora de hacer que los personajes luzcan. Pese a todo, se ha montado una trama loca e interesante, sobre todo teniendo en cuenta que él mismo ha decidido encorsetarse aún más, haciendo referencia a todavía más películas de Star Wars al mismo tiempo. Con lo cual, pues, por un lado está sacando petróleo de una situación que yo creía estéril ya y, por el otro lado, se las está apañando muy bien para resucitar, para mí, al menos, una colección que pasaba de leerla. Y eso que estoy contento con el estado general de los TVO de Star Wars. También ha conseguido, creo, una cosa que, para bien o para mal, en general, me atrevería a decir que un poco para mal, a pesar de todo, y es que yo ahora leo, a C-3PO y a R-2-D2 en un TVO y lo que estoy viendo es versiones sosas de Triple Zero y de BT. Y es como... Es que estos droides no, psicopatas, ya no me convencen, no me llenan. Es que estos droides no son tan divertidos como los otros droides. Sí, evidentemente, tonalmente, los TVOs son muy distintos. De pasar de toda la trupe de Vader barra Doctor Afra a esto, pues, evidentemente, los buenos no pueden ser tan divertidos porque son los buenos. Ya. Entre comillas, pero sí. Sí, a ver, es una... Te debes también, Anton, así de caracterizaciones, a cierta fidelidad a personajes que no son tuyos, mientras que, por otra duda, te estás haciendo lo que te dé la gana. Son tubos muy distintos y nosotros, pues, somos más fans del otro. Eso no significa que se está haciendo ahora un TVO de Star Wars que está bien. Que Star Wars, punto. Sí. No es Star Wars este personaje en una miniserie, con lo cual, pues, ni tan mal. Pues sí, y creo que los siguientes TVOs son... El resto es todo para mí. El resto es todo para ti. Son los irresistibles del Doctor Snack. Ahora, venga, pues... Y resistete. Pues sí, por un lado tenemos el número... Este es el 4 ya, creo. The Slam, The Next Jam. O sea, vamos... Pues si eres capaz de apuntar bien las cosas, sí, soy el número 4. Pero... Sí, está en la lista. Bien. Y ya qué más que decir, uno de los que... Uno de los TVOs que me hace hacer esos comentarios de ha sido un buen año para Boom es este. Ni mucho menos el único, evidentemente. Pero es este y funciona. Y es posiblemente de toda esta nueva etapa, al margen del primero, que tiene algunos momentos muy singulares, el mejor de los cuatro hasta la fecha. Es un TVO que consigue tratar un par de temas muy interesantes al mismo tiempo, en el mismo número, dedicarles espacio, no ahogarlos y conseguir que vayan a poder respirar en futuras entregas. Y los trata muy, muy, muy bien. Con lo cual estoy muy contento al respecto. El otro es un TVO un poquito más... A ver, Tontorron es injusto, porque no es del todo el contenido que uno esperaría de un anual. Pero sí que es un poquito Tontorron, porque es el anual navideño de Wicked and the Divine. Que es como... ¿Otra vez una ensalada de autores? Otra vez una ensalada de autores, sí. No, la lista de autores ni la menciono, porque es terrible. Pero tiene más fuste del que cabía esperar. Ya dijeron en su momento que era una pena que no pudieran haber visto a los personajes antes de que todo se fuera a la mierda, por decirlo de alguna manera. Y este es el anual de... Pues en ese tiempo antes de que empezase la colección, básicamente, ¿qué pasaba con estos personajes? Pasaba esto. Y como en parte son historias positivas, o tan positivas como puede serlo con esta banda de personajes hechos polvo, pues la verdad es que se disfraza de anual de Navidad, aunque de navideño tenga lo que yo te diga. Pero sí, autores tienes un montón. Pero una montonera. Quiero un guilen guioniza y un montón de colegas dibujan el TVO con él y cuentan siete historias distintas. Que no son pocas. Pues serán un puñado de páginas también. No, realmente no. Son 32. Son 32. Son pequeñas viñetas muy cortas de momentos específicos de los personajes. Con lo cual, pues, a ver. ¿Puedes leer The Wicked, The Divine y no leer texto? Sí. No es como si a la trama le fuera a pasar nada porque no te leas el anual navideño que tiene lugar antes de que empiezas el TVO. Prácticamente. La mayoría de escenas, al menos. Pero, hombre. Hombre, a ver. Si tienes cariño por la serie y sus personajes, pues, la verdad es que son pequeños momentos muy interesantes. Eso te iba a decir. Más me interesa saber si es interesante. Porque el rollo ese de si sigues la colección, pues, cómpralo. Es lo que estamos diciendo siempre que no haga la gente, si con los anuales de otras colecciones, si el anual no tiene fuste. Es como, ¿y esta historia de Superman, este anual me lo puedo leer y tal y cual? Hombre, pues, si el anual es un poco mierdosete, pues, quiero decir, ni aunque estés leyendo Superman merece la pena. Pues, esto es lo mismo, quiero decir. En este caso, no, en este caso, a ver, pues, no cuentas con el hecho de tener al dibujante titular porque, bueno, pues, se merecen las vacaciones. Él también. ¿Sí? Sí. Sí, los dibujos merecen vacaciones. Y tal. ¿Qué cosas? Como novedad. Breaking news. Pero sí que es cierto. Esto es de image. Y hacen cuando quieren el break. Esa pandilla de hippies. Pero al margen de las bromas, sí que es cierto que tienes un montón de pequeñas viñetas muy específicas sobre momentos muy concretos. Es decir, este personaje, interactuando con este, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué llevó a este conflicto? ¿Por qué se pueden llevar mejor o peor? ¿De dónde sale este personaje? ¿Por qué se conocen? Son momentos muy concretos que se podían dar por sobreentendidos en general y que ahora, pues, aprovecha para matizar o en algunos casos revelar. Es el tipo de contenido que no es necesario, por malo que sea el término, pero yo creo que cualquiera que le guste la colección lo tendrá más que bienvenido. Me estaba viniendo una maldad a la cabeza. A de TVOs de image poniendo en la portada las vacaciones más largas de la industria hasta panel syndicate. Hasta panel syndicate. ¿Que cuándo salen los TVOs? Cuando están hechos. ¡Bum! ¡Bum! Es una nueva política editorial. No te hará ganar dinero, pero te hará vivir más tranquilo. Sí, sí. Evita también que nosotros tengamos que decir, uy, a este TVO se le notan las prisas, como pasa con algunos otros. Sí, eso sí. La acera que se va a llevar a alguno de los TVOs de panel syndicate el día que sea malo, después de haber tardado como cinco meses en salir, no va a tener ni nombre. Toda la ira, toda la ira. Y que todo el mundo tenga bien claro que si sucede... Va, sucede, va, va. O sea, sangre y fuego. No somos conocidos por callarnos la boca, creo. Pero bueno. Sin más, no, por callarnos la boca no, porque hoy se suponía que íbamos a hacer un programa de menos de una hora. Bueno, decías que sí, era tu apuesta. A mí me está entrando la risa floja. Ya, claro. Pero bueno. No, tú no me ayudes, ¿eh? Como no participas en esto, tampoco, pues... Precisamente mi participación es la que hace que no pueda durar menos de una hora, porque tengo serios problemas para saber cuándo callarme. Quiero decir, me pongo a hablar una frase muy, muy larga, sin ningún solo punto y seguido, y claro, me meto unos unos embolados muy serios y provoco que el Dr. Rust me ponga caras. Suerte tenéis de que ahora solamente le oís. Antes había que leerle en el blog. Y aquellas frases eran largas como un día sin pan y no tenían signos de puntuación. Y tenía que venir alguien... Comas, comas, muchas comas. Y tenía que venir alguien por detrás a poner sentido a aquel puto sin Dios. Qué putada tener que editarme, ¿eh? Sí, en fin, bueno, aquí seguimos editándote también todavía de vez en cuando. En cierta manera. En cierta medida. Pues hasta aquí hemos llegado esta semana y, como siempre, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.